La Diputación habilita una partida de 120.000 euros para crear una red provincial de tiendas multiservicio en pueblos con menos de 200 habitantes. El presidente de la Diputación, José Martí, ha informado de que el próximo martes la Junta de Gobierno de la institución aprobará las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a municipios de la provincia de menos de 200 habitantes para la creación de tiendas multiservicio cuya partida presupuestaria asciende a 120.000 euros. La cantidad máxima subvencionable por municipio será de 12.000 euros. Podrán acceder a esta ayuda los 44 pueblos que según el padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas a fecha de 1 de enero del 2019 contaban con menos de 200 personas censadas. Uno de los requisitos será la existencia de un local apto para el desarrollo de esta actividad comercial. La pretensión es la de crear una red provincial de nuevos puntos de venta para atender las necesidades básicas de las personas que residen o tienen vivienda en los pequeños pueblos de interior. José Martí considera que son instrumentos que deben contribuir a la dinamización del territorio y a la contención del fenómeno de la despoblación. La diputación tiene la obligación de implicarse al máximo en este tipo de políticas porque para fijar población al territorio resulta imprescindible la generación de actividad económica y la mejora e incremento de los servicios que se presta a la ciudadanía.